El capacho Yo creo que queda como en 1700, 1800 ¿Todos los meses? Todos los meses, sí Ah, pero somos dos Yo pago 1000 y el pago 800 y los servicios Somos dos para pagar Pero es el fijo durante 30 años Esa es la ventaja La otra pieza también tiene carpeta Salga, salga Pachu No, pero tiene... No, pero tiene... No, pero tiene...